Surgió hablando con la responsable que trabaja ahí en desarrollo también acá de Aristóbulo, veníamos charlando la posibilidad de hacer algo de valor para las personas, los adultos mayores de nuestro municipio que tanto han aportado. Vendría a ser una especie mínima de devolución a quienes han sido nuestros pioneros, quienes han puesto el lomo, digamos, para sacar adelante nuestro municipio, nuestra provincia, que van a un pequeño asajo y pensando siempre que continuamente se abocan las políticas públicas más que nada orientadas a los más jóvenes, digamos, desde la Asignación Universal hasta programas de trabajo, etcétera, por lo general se aboca más a los jóvenes y a los adultos mayores, por ahí lo único que les queda por ahí es el programa de jubilación anticipada, un poco por ese lado y poco por el lado de la contención, sabemos la realidad que ellos están atravesando y en el sistema que nosotros vivimos sabemos de la exclusión que muchas veces ellos están sufriendo, ya sea por parte de la familia o de la sociedad en general y necesitan de estos espacios de esparcimiento, así que bueno, pensamos esto mínimo que le podemos brindar a nuestros abuelos y bueno, la idea es que sentar un precedente para años siguientes volver a intentar este festival, a ver cómo sale, nos vamos a meter en aguas que no conocemos, no tenemos experiencia, pero bueno, estamos ahí planificando con una serie de artistas de acá locales, convocamos al ballet acá, ballet cardenal de Aristóbulo El Valle, en el cual participan adultos mayores, ellos van a estar bailando, algunos artistas chamameseros también de acá de gruesa trayectoria van a estar participando y bueno, se va a hacer un pequeño concurso ahí también para ellos y está abierta todavía la inscripción a otros abuelos que quieran desplegar sus talentos en el escenario. Pablo, ¿cuáles son las características, los requisitos para poder participar? Y básicamente es que tenga más de 65 años y a los participantes, o sea, para los que vienen a presenciar, más que nada está orientado para ese público, es abierto al público en general obviamente porque es un espacio abierto y bueno, el horario es a partir de las 6 de la tarde, de convocar en el horario del mate, la tarde-noche antes, previo a la cena, y para lo que es la parte de talentos, se tienen que comunicar a un número telefónico, que ahora si quieren le paso el flyer, si quieren algún abuelo de la región que se quiera presentar o que se quiera acercar a presenciar el Festival de Adulto Mayor, están más que invitados. La idea es que bueno, que ellos también se sientan parte y partícipe de esto porque es exclusivamente para ellos que estamos orientando este festival. Pablo, ¿tenés el teléfono a mano? Lo tengo acá, así que lo podemos dar juntos, 3764 38 19 27. A ver, los adultos mayores, acá según la información del flyer, digo esto porque decía 65 mayores de 65, dice mayores de 60, ¿sí? Es para cualquier tipo de rama vinculada al arte, ¿no? Puede ser actuación, música, pintura también, sí, 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 está abierto a cualquier rama artística, sí, sí. De hecho, ya nos confirmaron una mujer que va a venir a cantar, algunos gaiteros conocidos acá de la zona que van a estar presentes, y la verdad que estamos con mucha expectativa, muy contentos, que es la primera vez que vamos a lanzar un espectáculo de estas características, y esperemos que salga todo lo más prolijo y lo mejor posible, obviamente contemplando que todavía la situación sanitaria está delicada, les pedimos solamente que vengan con sus reposeras, que vengan con sus sillas, algunos, y para respetar la distancia, y también con su barbijo correspondiente.